Por Dios, ayúdame Esta es mi confesión Estoy con una pena, una pena de amor Estoy enamorada y el de mí no quiere nada Y tengo el alma llena de dolor Alguien por Dios, ayúdame, por favor Ya deja de llorar y llorar sin traición Desahoga de esa pena y rompamos Las cadenas que te unen a ese loco amor Ven y dime que hay en tu corazón Que ha sido corto todo el tiempo y sin remedio de un canalla Y se ha robado hasta mi voluntad Ya deja siempre en el pasado Y devuélvete tu libertad Tú dime qué hago yo Si estoy atrapada entre los besos Del que fue mi amante Yo le di mi corazón Yo he estado en tu lugar Es mejor estar solo Y esperar a que alguien más Te quiera más Si camina para el frente Que para atrás y atrás Y si no te hace caso Tranquilita Ana Bárbara Que pretendiente tú si tienes te flora Y ese dolor con el tiempo se borra Si te lo hace es que duele Pero si no te supo tratar Deja que el viento se lo lleve Que si no sabe lo que se perdió Tú una pura reina bendecida por Dios Así que mía mía Y dime qué hago yo Si estoy atrapada entre los besos Del que fue mi amante Yo le di mi corazón Yo he estado en tu lugar Mejor estar solo Y esperar a que alguien más Te quiera más Si tú sabes, Luni Tomaré tu consejo Si tú sabes, si tú sabes, si tú sabes Gracias.